Este viernes ya, sábado chicos, arranca el fin de semana. Ya lo habíamos anunciado, ¿ah? Leslie Shaw lo negaba, se develó el misterio. Sheila Rojas, Yashita y Leslie Shaw son ahora las chicas doradas. Y vienen con todo. Emularon todo el glamour de Marilyn Monroe en el video de intriga que lanzaron hace unas semanas. Muchos querían conocer la identidad de este trío de verdades. Y tras varias semanas de intriga, se develó el misterio. Ellas son las chicas doradas. Agrupación formada por Leslie Shaw, Yamila Piñero y Sheila Rojas. Mira, yo creo que Leslie, por ejemplo, es muy sexy. Después, Yamila es bien atrevida, es bien así, como que, ah, no me importa nada. Y yo soy como que más juguetona, entonces tenemos ahí personalidades diferentes. Hacen una voltita, por favor. ¿Esa? Viene directo el tiro práctico. Sí, oye, pero ya me está doliendo un poquito. Ahorita me voy para allá. ¿Ahora te duele? Me duele acá, no me duele. Ya sabía, oye, pero eso está perfecto. Ahora crece la expectativa por conocer qué presentarán en su show de estreno. Algunos aseguran que podrían hacer un desnudo, que, sin duda, alimentaría la imaginación de los parroquianos, que las acompañarán en su nueva aventura. ¿Usted hace una vueltita, por favor? ¿Cómo saluda a Luis Piñero? Ahí está, así saluda a Luis Piñero. No, va a tener, sí, una performance muy linda. O sea, es un, es, hay mucha producción, hay coreógrafos de por medio, hay vestuaristas, o sea, es una linda inversión. Piden no ser comparadas con las demás agrupaciones. Platinadas e ellas aseguran que solo tienen contrato por una cantidad de fechas para presentarse en una cadena de restaurantes. Bueno, sí, hay para todos los gustos, en realidad. Yo creo que nosotros no nos comparamos con ellas ni sentimos que estamos compitiendo contra ellas, más bien al contrario, ¿no? Cada quien está en su nota, cada quien está con trabajo, ¿no? Nos meten un beso revelador, provocador. ¿Quién dijo? Es que estamos al estilo. Es el sentimiento, es el sentimiento. No, es que ella se ha dado un beso, tú sabes, con Vanessa Terquez. Sí, lo vi a mí. No, pero solamente fue exclusivo para mi videoclip, pues, ¿no? Y ya, ya no seas goloso tampoco. Ay, ya, que ya se va a repetir en el show, digamos. No, no, no me deja mi mamá. No te digas. No, mejor no hablemos porque en Argentina se ha hecho cosas peores. Ya está, esto había pasado. Ya, ya no sabía ser video. Leslie, que hace siempre polémica con lo que es sus videos. Este, yo no, nunca me ha dado un beso con una chica, de verdad, no sé. En algún momento, si lo tengo que hacer, yo creo que también no tendrá ningún problema, siempre y cuando sea algo profesional, ¿no? No tengo ningún problema con eso, en realidad. Ah, perfecto. O sea, que digamos, todos los espectadores que vayamos hoy día a verte, podría pasar. Podría pasar, así que no se lo pueden perder, chicos. Vayan hoy día en Rústica de Costa Verde, así que todos están invitados. Muy bien, se ve.